Santa Elena, Pueblo de Dios, una provincia joven, con lugares vibrantes. La localización de nuestra bella tierra determina su gran variedad de ecosistemas. Son sus playas, su gente, su comida, sus creencias, sus tradiciones, pero sobre todo, la fe de los santahelenenses. En Santa Elena no te perderás de las cosas increíbles que mereces vivir. Aquí descubrirás todos los mágicos momentos que amarás recordar.